Mi invitado, nuestro nuevo invitado, que es un amigo, como diría, un amigo de la casa, como dice la propaganda, el destacado constitucionalista Daniel Zapsay. Hola Daniel, te saluda Osvaldo Pérez San Martino y Jorge Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge Osvaldo? Un placer hablar con ustedes. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué es eso Osvaldo? Primera pregunta, después vamos a ir al fondo del tema, a otros temas. Pero la primera pregunta es esta, ¿puede el gobierno auditar las universidades públicas? A ver, cuando vos decís gobierno, tenemos que pensar de qué parte el gobierno. El gobierno son los tres poderes. Por eso te dice la pregunta a propósito, tres poderes. Sí, 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 lo sé. Sí, no, yo sí. Sea lo que vas. Ah, bueno. Bueno, además, debe ser la veinteava entrevista sobre este tema que me hace. Mira, puede hacerlo el Congreso, que es precisamente el asiento de la soberanía popular. No puede hacerlo el Poder Ejecutivo, porque si lo hace está violando la autonomía de las universidades. Entonces, el Poder Ejecutivo lo haría a través de la Sindicatura General de la Nación. Eso es lo que yo entiendo que es el organismo que no lo puede hacer. En cambio, desde el Congreso, que vuelvo a decir, es el asiento de la soberanía del pueblo, puede hacerlo a través de la Auditoría General de la Nación. Perfecto. El Congreso a través de la Auditoría General de la Nación. Exactamente. Esto, porque quiero dejarlo bien en claro, porque como en este país se interpretan todas las cosas, y sobre todo cuando hay legiones de trolls adictas al gobierno que están dispuestas a masacrar en las redes sociales por cualquier cuestión, escuché por varios lados que decían, ah, un destacado constitucionalista como Zabzai, mirá lo que está diciendo, se opone a que se auditen las universidades. Está muy bien esta aclaración. Osvaldo, querés... Sí, perdón. No, perdón, Daniel, acláralo vos, por favor. No, te distorsionan totalmente lo que uno dice. Yo no digo que no tengan que ser auditadas, por supuesto que sí, pero por el organismo que corresponde. Pero enseguida te culpan, como uno quiere, también ha dicho que yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, en fin, una manga realmente de humillaciones e insultos a los que ya me tienen acostumbrado y que me enaltece cuando lo hacen. Sí, me enaltece cuando lo hacen, porque evidentemente estoy totalmente en contra de la actitud autoritaria y atropelladora contra educación pública con falsas verdades que están inundando las redes sociales. Sí, porque sin duda hay muchas críticas que se pueden hacer, hay muchas propuestas que se pueden hacer para mejorar las redes sociales públicas, pero este ataque así indiscriminado, casi te diría eso es, en el que todos los que somos profesores seríamos adoctrinadores, esta falta de respeto total, bueno, lo que hace es que nosotros tratemos de defender esa autonomía. Exactamente, y la falsedad de que sería solo para los ricos, cuando estamos acostumbrados, que ha sido un factor extraordinario de movilidad social, la cantidad de pobres que han podido precisamente llevar adelante un programa de vida, gracias a la universidad pública. Además, Daniel, se critica, se denuncia un supuesto adoctrinamiento, por lo menos lo que más conocemos nosotros que es la facultad de Derecho de la UBA. Hay un extraordinario pluralismo, los alumnos pueden anotarse en las cátedras y dentro de ellos en los cursos que quieran, donde van a tener posturas muy diversas. Sin lugar a dudas, inclusive te lo puedo decir porque yo soy el director de la carrera de posgrado, y en la carrera de posgrado hay una diversidad de profesores de distintas tendencias, que inclusive provienen también de universidades privadas, no hacemos esa discriminación que desde la supuesta libertad nos están haciendo. Sí, hay universidades que sabemos que hay universidades, algunas que se crearon con fines exclusivamente de adoctrinamiento, pero no es el caso de las universidades públicas, como podría decirte por nombrar las más señeras a lo mejor, la de Buenos Aires, la de Córdoba y la de La Plata, y hay otras muchas que tampoco. Exactamente, la de Rosario. La de Rosario, la del litoral. Bueno, lo que pasa es que siempre se busca, cuando uno quiere atacar a alguien, le está buscando la manchita de grasa en la corbata o en la camisa. Exacto. O el pelo en el huevo, ¿no? Claro, el pelo en el huevo, pero ya es tal cual. Daniel, te hago una pregunta para que te pongas otro de los sombreros que vos podrías usar, que es el de experto en derecho ambiental. Sí. Vos fuiste el director de la FARC, ¿no? De la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Exactamente, sí, director ejecutivo. Exacto. Pasé por todo. Te dedicaste mucho a ese tema. Sí, sí, sí. Me encanta. Entonces, te pregunto algo que es una noticia de hoy. Leí que el gobierno argentino retiró a su representante de una conferencia de cambio climático. Aparentemente, para ellos, discutir estos temas sería algo impropio. Sería algo, no sé si de comunistas o de ensobrados. Sí, cuando curiosamente la Exxon está pidiendo que sea control ambiental. Así que la Exxon sería también comunista. No, al hacerlo están violando convenciones internacionales, en donde precisamente aparece la temática ambiental como un tema fundamental. Yo creo que no son conscientes de la manera brutal y de ignorancia que demuestran a través de esta forma de proceder. Sí, porque hay una extrema ideologización donde uno puede, a partir del dato de la realidad, adoptar distintas políticas. Algunos son más extremos en materia ambiental, otros que tratan de conciliar el ideal con la realidad de la producción, de la actividad económica. En fin, eso es todo opinable. Ahora, me pareciera yo que no sé nada del tema, que la cuestión del cambio climático no es un tema opinable, es un tema que está determinado científicamente. Además, que vemos todo el día las manifestaciones, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Brasil y en la Argentina mismo. Es decir, las manifestaciones son constantes y no las quieren ver. El fanatismo los lleva a no ver la realidad que la tienen enfrente, poniendo en riesgo a las futuras generaciones, a sus propios hijos y nietos, que si seguimos así no va a haber condiciones para la vida humana en el planeta. Ellos escudan diciendo que este tema del calentamiento global se dio a lo largo de los millones de años de la historia, pero yo comparo parámetros, no podemos comparar parámetros de milenio a milenio o de centuria a centuria, sino de año a año. Y año a año ves que se va reduciendo el volumen de los mares, se van reduciendo el volumen de los glaciares, y esto repercute en que los inviernos sean mucho más géridos y los veranos más torrios. Desde allá y que se eleven las aguas y que desaparezcan muchos estados de islas que han sido absolutamente tapados por las aguas. Es trágico lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo no se advierte esto? Y bueno, el gobierno también estuvo con el tema de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 lo explicaba muy bien. No es una agenda que ya se da como bendecido, santificado, y es el catecismo. Si no es una agenda para someter a discusión estos problemas, ¿no te parece? Pero por supuesto, esa es la idea. Los postulados del nuevo milenio, los DOS, es decir, son todas cuestiones que tienden a establecer programas hacia la conservación y la protección. ¿Qué opinas del fallo? Sí, 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 sí. Ah, perdón. Más interesante eso, que siga con eso. No, porque lamentablemente me parece que esta tendencia del gobierno argentino se ve reforzada ahora por el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Es sin lugar a dudas, claro. Entonces, me parece que asistimos, no solo en este tema, sino en otros, a un escenario bastante peligroso. Antes de hablar con vos, comentábamos con Jorge, esta acumulación inusitada de poder que va a tener Trump. Sin duda. Con el control de ambas cámaras, con una corte que le responde, con un dominio total del Partido Republicano, casi a la manera latinoamericana, que no era común en los Estados Unidos. ¿Cómo ves eso, Daniel? Por supuesto que no. Con enorme preocupación. Me parece que es una tendencia hacia el abaratamiento de derechos de una manera brutal. Que parecía imposible que esto ocurriese. Sin embargo, que empezaba desde cero de vuelta, cuando en realidad lo que las reuniones, las cumbres de Naciones Unidas sobre el Ambiente tratan de conciliar tres objetivos, el ambiental, el social y el económico. De ninguna manera se está destruyendo uno por otro. Al contrario, se lleva por eso a la sustentabilidad, a la equidad intergeneracional, que es lo que establece además nuestro artículo 41, la cláusula ambiental de la Constitución, de la que se cumple en hora 30 años. Jorge, paró. No, 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 no. Es más interesante que la pregunta que yo iba a hacer, porque esto que acaba de decir del equilibrio económico, social y ambiental me parece liminar. Pero yo le voy a decir igualmente la pregunta, bajemos ahora a lo pedestre. ¿Qué opinás del fallo de Cristina, del fallo condenatorio de Cristina Fernández? Y además de eso, si hay alguna viabilidad que quede inhabilitada en las próximas elecciones, inhabilitada a competir por aplicación de la ley de fichas limpias y se llegara a aprobar ahora. Vamos por partes. En primer lugar, estoy tremendamente desilusionado y aplaudo el único fallo en contra, que es el del camarista Gustavo Hornos. No por casualidad antes de esto lo estuvieron molestando con supuestos acosos, etcétera, etcétera. Como es un hombre muy valiente, igual dictó el fallo, su voto, como lo debía ser. Los otros dos son lamentables, sobre todo si tenemos en cuenta que no se atuvieron al dictamen del fiscal general Luciani y el adjunto, que fueron realmente una fundamentación absolutamente lógica y contundente. Todo esto se dejó de lado. Ahora bien, si se llegara a dictar ficha limpia, esto es a posteriori. No olvides que en materia penal se aplica la ley penal más benigna, con lo cual no se aplicaría lamentablemente en este caso. Dicho esto, estamos en una situación en la cual Cristina podría ser candidata, podría ser electa, y la Corte Suprema se va a tomar su tiempo. Ya sabemos que puede ser muy largo, lo vimos en otros casos, de otros presidentes. Este es el caso de Menem, creo que fue el más claro, en donde en definitiva lo que triunfa es la impunidad. Corrupción con impunidad es el peor de los mundos porque se castiga precisamente a los honestos. No, no, seguí, seguí, Jomeldo. No, te quería consultar sobre otro tema de actualidad que tiene que ver con la reglamentación de la Facultad Legislativa del Presidente, en especial del decreto de necesidad de urgencia. Está en consideración un proyecto para modificar la ley 26-122 en el sentido que muchos hemos sostenido siempre, de restringir esa facultad excepcional que tiene el presidente, de manera de que el silencio del Congreso pasado cierto tiempo implique la pérdida de efectos del decreto, sino como es el sistema actual hecho en 2006 por el kirchnerismo para consolidar esta facultad que tiende a que estos decretos se mantengan en el tiempo porque se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras. Sin embargo, comentábamos también antes, es notable como algunos que siempre predicaron el republicanismo, ahora parecen haberse olvidado de esos principios y dicen que no hay que entorpecer la gestión de mi ley. Coincido totalmente con tu enfoque, siempre lo sostuve, no es una facultad regular del presidente, sino que como principio general, el artículo 99 es muy claro, el presidente no puede dictar disposiciones de carácter normativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite normal de sanción de leyes, inclusive excluye cuatro materias, ¿no es cierto? Entonces, el querer decir no es una facultad regular es una falacia total, así que la posibilidad de restringirlo sería más que necesario, que de lo contrario que se está afectando, el principio de separación de poderes, los frenos y contrapesos, es decir, la muerte de la República. Claro, porque se dice, se afectaría la gobernabilidad, ¿cómo se va a afectar la gobernabilidad si se está garantizando el cumplimiento de la Constitución? No, se está afectando la facultad del presidente de actuar de manera absolutamente imperial y autoritaria, que es otra cosa. Esto no es gobernabilidad. No es gobernabilidad democrática, por lo menos. Es muy claro, lástima que algunos cambiaron de opinión, y se olvidan de, tengo algunos casos, algunos que firmaron el proyecto que presentara yo oportunamente y que hoy les encantaría poder borrar su firma de ahí, pero bueno, ya está. Por suerte, los activos son implacables. Sí, vos sabés que está el doble estándar, ¿no? Según quién es, está bien o está mal. Somos pocos los que mantenemos la misma pauta, independientemente de quién gobierne. Y yo no oculto, además lo dije, yo lo voté a mi ley. Pero eso no quiere decir que voy a aceptar cualquier barbaridad que la haga. Pero seguro. Yo también lo voté y no voy a aceptar, porque me parece, viste, que eso es arrasar con las instituciones. Y como recién decíamos con Daniel Montamart, hasta desde un punto de vista economicista, la seguridad jurídica, la certidumbre, la confianza, son vitales para crear un clima amigable en las inversiones. Sí, Osvaldito. No, no, para agregar, la situación actual es la siguiente. El presidente legisla. Cuando quiere legislar el Congreso, lo veta. Que también, sí, en el peor de los mundos, también el Belbeto es una facultad extraordinaria, no es que a lo que ordinariamente se puede ejercer. Por un cuestión muy simple, si se hace así, entonces el Congreso queda absolutamente destruido, amordazado. Yo creo que, lamentablemente, si parte de la oposición, no sé, entre comillas, no acompaña, como aparentemente ocurre, el tratamiento de este proyecto y permanece la ley en su redacción actual, me parece que entonces la justicia tendría que intensificar el control. Totalmente de acuerdo. Es el último contrapoder que queda. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre es muy bueno escucharte y sobre todo cuando reafirmás los conceptos y los principios y valores de siempre. Para mí es un placer hablar con ustedes y cuando tengan el audio, si me lo mandan, que yo lo subo a mi canal de YouTube. Con toda seguridad lo hacemos. El canal de YouTube, a propósito, así los oyentes, pasanos el nombre. Sí, cómo no. Daniel Alberto Sapsay en YouTube, en cualquier buscador, lo lleva directamente. No es necesario suscribirse, por supuesto que es gratis, y acceden a una cantidad muy grande de distintas secciones, entre ellas las entrevistas como esta, que va a ser su vida, como algunas otras que me han hecho. Muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.